Por eso, mañana que habíamos quedado de reunirnos con los señores alcaldes del área metropolitana de Barranca de Hermeja, del municipio de San Gil, donde son los municipios donde más se han presentado casos, vamos a realizarla el próximo viernes con la presencia y visita del señor ministro Fernando Ruiz en el PMU, que conjuntamente con la sala situacional y donde está todo el equipo epidemiológico, las facultades de salud de las distintas universidades, poder determinar y evaluar cuál será la mejor decisión frente a este confinamiento o donde tenemos que retroceder para evitar que todas estas aglomeraciones, toda esta indisciplina, todo este mal comportamiento nos permita no sólo cuidar y proteger la vida y la salud de todos los santandereanos, sino también evitar que esta pandemia se siga expandiendo en nuestros territorios. Ya son 48 municipios en los cuales se han presentado casos confirmados de COVID-19. Por eso, hoy tenemos que decirles, santandereanos, si seguimos con este crecimiento de la pandemia, vamos a tener más casos que lamentar. No queremos que ninguno de nuestros seres queridos ni nuestras familias se contagien, pero eso depende también de la responsabilidad, del autocuidado, de esa disciplina, de usar los elementos de protección, del distanciamiento social, del lavado de manos, donde desafortunadamente no nos ha importado toda esta situación que estamos viviendo en el departamento de Santander. Quisimos reactivarnos, pero desafortunadamente no hemos hecho caso al autocuidado y eso es también parte de las consecuencias que hoy tenemos que estar informando a todos los santandereanos y a los televidentes. Gracias.